Adam Lambert, la homofobia hizo perder a American Idol Adam Lambert fue noticia recientemente por hablar sobre un rumor que indica que la estrella de The White Lotus The O'Shaughnessy podría tener el papel de George Michael en una película biográfica sobre el ícono de la música pop En entrevista para Variety Studio, Lambert dijo que en su comentario estaba siendo sarcástico Y que sería ridículo afirmar que los personajes homosexuales solo pueden ser interpretados por actores homosexuales Mi comentario real fue un actor heterosexual que interpreta a un ícono gay De ninguna manera creo que los personajes homosexuales solo puedan ser interpretados por actores homosexuales Dijo Lambert eso sería ridículo caso en cuestión, la brillante actuación de Scott en esta película Lambert se encuentra en el Festival de Cine de Sundance de 2023 como parte de la promoción del drama Fairyland Protagonizado por Scott Mcknayri como un padre bohemio que vive en la década de 1970 en San Francisco Mcknayri interpreta a un hombre gay en la película Y Lambert dice que su actuación es una prueba de que los personajes homosexuales no siempre tienen que ser interpretados por hombres homosexuales Sofía Coppola produjo Fairyland, escrita y dirigida por Andrew Durami basada en las memorias de Alicia Abbott publicadas en 2013 No imagino a nadie interpretando este papel, dijo Lambert como persona care Se nos han cerrado tantas puertas durante tanto tiempo es un gran paso adelante que se cuenten estas historias Pero espero que en el futuro vean a un actor también capaz de abordar un papel principal Solo quiero igualdad de oportunidades Más adelante en la entrevista, Adam Lambert dijo que la homofobia fue probablemente la razón por la que perdió la corona de American Idol ante Chris Allen durante la octava temporada de American Idol Probablemente pero fue hace 10 años, dijo Lambert cuando se le preguntó si la homofobia era la culpable de su segundo puesto Lo que pasa con nuestra película es que, aunque tiene lugar en la década de 1970 Hay tantas ideas que son actuales las personas LGB grande TQ están siendo atacadas nuevamente por la parte conservadora de nuestro país Declaró la estrella Locuote 2 Adam Lambert Team como Pobia Lost Team American Idol Probable Probable G-TQ Bu-Tattoo-A-10-Shears Agosto HTTPS TechCoverty P-4-P-4-X-G-U-Varity Estudio Presented by Arroba Audible Com-NID 9C-F-PICS Si D-B-I-B-A-D-I-B-T-A Derecha 1 D-B-I-B-A-D-I-B-A-D-E-B-T-A Derecha 2 C-D-D-I-B-I-B-A-D-I-B-A-D-I-B-T-A Pier 940 1 Section E-A-G-G-A-R Dos otras noticias se adere este año se cumplen 20 años de estos álbumes que marcaron un precedente en su género y significaron un parteaguas en la carrera de estos artistas. Estas fueron las frases de la B grande ZRP Music Session 53 que Shakira quitó para no terminar de arruinar a Gerard Piqué. Ha trascendido que Clara Chia Martí no sale de la casa de sus padres debido a que es interceptada por la calle por fanáticos de Shakira. En compensación Gerard Piqué le habría pagado una costosa operación.